A veces miras hacia atrás y te preguntas si hubieras podido hacer algo diferente, si hubieras logrado que esa persona se quedara. Escúchame, el amor que diste tan puro y entregado no fue en vano. Lo que das desde el corazón es valioso y aunque esa persona se haya ido, lo que compartiste con ella dejó una huella imborrable. Quizá esa persona no pudo apreciar completamente el regalo que tenías para ofrecer. Puede que haya seguido su propio camino en búsqueda de algo más. Y está bien, mira, el amor no se trata de posesión sino de libertad. Si lo que diste fue demasiado, eso simplemente significa que no estaba destinada a ser tu persona. No vivas con remordimientos ni arrepentimientos. Las cosas sucedieron como debían y tu vida sigue su curso. Lo que puedo decirte es que aprendas de tus experiencias y eliges sabiamente en el futuro. El amor que tienes para dar es especial y merece encontrar un lugar donde sea valorado y correspondido. Sigue adelante con tu vida, con la seguridad que mereces ese amor que te entienda y aprecie la belleza de tu entrega. Quién sabe qué maravillas te esperan en el camino. Confía en mí. Lo aprendí en la vida. Está en los libros. Espiring. La vida. No es no. No, no es ACE. Alejandra y aparece.